Nada, vivir de fútbol ya fue, ¿me entendés? Mi sueño es criar a mi hijo lo mejor posible. Mi sueño es que mi hijo un día sea grande y diga, soy orgulloso de papá, ¿me entendés? Para eso juego, para eso me levanto a las 4 de la mañana, para eso voy a la curada, para eso vengo, para eso voy y pongo los huevos, ¿me entendés? Que el día que él sea grande diga, este es mi viejo, ¿me entendés? Que si no tengo mucho tiempo para verlo, es porque estoy acá, porque estoy entrenando, ¿sí? Para jugar. Lo que haga el fútbol ahora además conmigo, mi disposición está. ¿A dónde vamos a ir a parar? No sé. Se me vino toda la niñez encima, se me vino la calle cuando jugaba en la calle a los 5 años, se me vino el potrero, se me vino la familia. Le pido para don a mi hijo, que me perdí 13 años de su vida por darle al fútbol. Y no me lo reprocho, pero yo le pido disculpas y espero que él un día me entienda, porque por ahí no lo estamos llevando bien, porque no pasé mucho tiempo con él. Pero él tiene que entender que es un jugador de fútbol. Fue a la cancha y lo fue a abrazar a... A Poncio. Ídolo le dijo. Un sueño cumplido. ¡Pues que tramos la cancha y lo busquen! Gracias por ver el video